Luz en donde no la había, cosas que jamás creerías, casas dignas, llenas de color. Calles limpias, gente buena, vidas cada vez más plenas y mujeres alzando su voz. Niños con sueños gigantes, cosas realmente importantes, México ya tiene un corazón. Ella vino a darle alivio a lo que parecía perdido, no hay más dudas, todo va a estar mejor. Tenemos ella y yo el mismo pensamiento, que puedas caminar por tu ciudad sintiendo que todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor. Menos inseguridad, nuestra tierra es nuestro hogar, no tienes por qué dudar, todo va a estar mejor. Jóvenes emprendedores del futuro, los motores, te queremos grande y soñador. Las familias siempre juntas, hoy brillamos más que nunca, no hay más dudas, todo va a estar mejor. Tenemos ella y yo el mismo pensamiento, que puedas caminar por tu ciudad sintiendo que todo va a estar mejor. Que todo va a estar mejor. Menos inseguridad, nuestra tierra es nuestro hogar, no tienes por qué dudar, no tienes por qué dudar. Todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor. Y todo va a estar mejor. Lo va a estar mejor. Entonces llegamos a seguir. ¡Ay tu canillas! ¡Sí, mamá! Sí, mamá! Todos vamos a seguir. Todos vamos a seguir. Gracias.